Tiempo y clima en Buenos Aires. ¿Habrán tormentas? Este martes comenzamos con el cielo parcialmente nublado, una mínima de 24 y una máxima de 32 grados de temperatura, y en la noche, con cielos nubosos y temperaturas cercanas a los 27 grados con probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada. Se espera que la lluvia llegue a Buenos Aires, este miércoles a la madrugada. Se anuncian tormentas aisladas hasta la tarde, mientras que en la noche estará mayormente nublado. Por otra parte, la temperatura tendrá una mínima de 23 grados y una máxima de 30, mientras que la humedad llegará al 84%. ¿Cómo seguirá el clima en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires? Para el jueves, se pronostica una jornada nublada durante la madrugada y la mañana, y tormentas aisladas que podrían ser localmente severas, para la tarde-noche. El clima tendrá 22 grados como mínima y 30 grados como máxima. Este día jueves 14 de diciembre por la tarde-noche, se pueden registrar tormentas de variada intensidad, fuerte actividad eléctrica, probable caída de granizo, fuertes ráfagas de viento, y abundante caída de agua en cortos perímodos. En este caso, se tendría que emitir alertas meteorológicas hasta el nivel naranja. En el caso del viernes, se esperan chaparrones en las primeras horas del día, y mejoras para la tarde-noche con una mínima de 23 grados y una máxima de 29. Gracias por acompañarnos en esta importante noticia. Saludos.